¿Qué tal amigos? No sé si recordáis que Diego Matamoro acudió a la boda de su padre Kiko Matamoro y Marta López Álamo indispuesto. Llegó 40 minutos tarde, dijo que no se sentía bien y tal, y yo sin haber leído el artículo que os voy a leer ahora, sí sé que últimamente he tenido varias operaciones estéticas, no sé si eso tendrá algo que ver. A ver, deciros, cuando alguien se hace una operación estética, normalmente te tienes que tomar varios días antes antibiótico y demás, ¿vale? Luego, el postoperatorio es como cualquier operación, es un postoperatorio dañino, doloroso y tal, ¿vale? Diego Matamoro en los últimos meses ha hecho dos operaciones estéticas, yo diría que bastante fuertecitas, o al menos por la gente que conozco que sé que se la ha hecho, bastante fuertecita, ¿vale? Primero, un injerto capilar, que incluso sé de gente que medio año después todavía le sigue doliendo o sigue resintiéndose de la cabeza, porque la extracción del injerto es muy dura, y ya luego se quería también hacer, se hizo algo, no sé el nombre, pero bueno, en la barriga como que se la quería aplanar más, quitarse grasa, no sé exactamente cómo se llama, pues ya sabéis que hay un montón de técnicas y de formas y tal, pero entiendo que también es un postoperatorio bastante duro. Recordad que se lo hicieron Olga y Rocío Flores y no podían ni siquiera estar sentadas, tenía que estar rotumbado de pie. Os recuerdo, ¿no? Aquel momento de Rocío Flores está ya en mediodía de pie porque no se podía sentar, pues porque tenía que estar unos 15 días creo que era de pie. Entonces entiendo que muchas operaciones estéticas, no sé si es por eso, si es por algo que ha comido, pero sí que es cierto que como más o menos sigo a Diego Matamoro y me entero de cositas, pues sí que es cierto que eso ha podido influir, ¿vale? Pero a lo mejor no, a lo mejor es algo gastrointestinal que le está durando demasiado, y vamos a ver incluso cuánto tiempo se llevó en la boda porque por lo visto tampoco estuvo mucho tiempo, según me han comentado, ¿no? Bueno, aumenta la preocupación por el estado de salud de Diego Matamoro tras la boda de su padre Kiko. El hijo del colaborador llegó más tarde al evento y se tuvo que ir antes de lo previsto por su indisposición. Estaba claro que si no estaba bien intuía que no iba a estar, no se iba a recoger de los últimos, ¿vale? Por mucha boda de su padre que fuera, no tenía buena cara, estaba como flojete con los ojos, ¿no? A ver, dentro de lo contento que podría estar por la boda de su padre, no es que se le viera triste, pero se le veía apagado de estar mal, ¿no? Que es a lo que me refiero. Diego Matamoro fue uno de los grandes protagonistas del enlace de su padre Kiko. Con Marta López Alamor, el pasado viernes 2 de junio, la pareja daba el psiquiero en la basílica de San Miguel, situada en el corazón de la capital, ante los ojos de sus familiares y amigos, en una emotiva ceremonia donde los hijos del colaborador tuvieron un papel muy importante. Laura fue la madrina de la ceremonia y tanto ella como su hermano dieron un discurso en la iglesia que, por lo que dijo Laura Matamoros, bueno, fue muy emotivo, ¿no? Al de su hermano. Pero Diego se retrasó por motivos de salud y llegó con la misa empezada delegando en la influencer parte de su discurso. Diego llegó tarde con su pareja Marta Rimbau, a pesar de sentirse indispuesto porque no quería faltar el gran día de Kiko con Marta López. Pero parece ser que el joven no mejora y así se lo ha hecho saber todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Desde el viernes ando bastante mal con arritmias, temblores, vómitos, de todo. Uff, es que es muy chungo. Es que no estamos hablando de... Es que lo de la arritmia es lo que más me asusta, ¿no? El tema de arritmia es chungo. Pero, hombre, el tema de temblores y vómitos, bueno, puede ser un virus y tal. Pero claro, lo de la arritmia, uff, ahí sí que yo que él iría urgentemente al médico, ¿no? Ha comentado relatando al hijo del colaborador de Salame sobre su estado de salud. Después de tres días se sigue encontrando igual de mal y desconoce el motivo de su malestar. Es que yo no sé cómo puede estar una persona tres días igual y sobre todo con temblores, vómitos, lo puedo llegar a entender, bueno, será un virus. Pero si tienes arritmia, uff, yo creo que el primer día que tengas arritmia tienes que ir al médico. O sea, eso ya no es lo lógico. Y menos con tu edad, ¿no? Bueno, insisto, puede ir por el tema de las operaciones, ¿vale? Pero es una teoría mía, no es una información, ¿vale? Quiero dejarlo claro. Sigo con dolores y calambres. Si sigo así tendré que ir al médico alertado a todos sus seguidores. He estado revisando su cuenta de Instagram y, bueno, por ahora, por ahora no hay nada, no hay nada nuevo. Diego Matflo, creo que se llamaba. Diego Matflo. No recuerdo ahora mismo cuál era, pero bueno, la acabo de ver, la acabo de ver. Y no ha subido nada de cara, o sea, ha subido historias de otras cosas, ¿no? Lo único que ha subido así que salga un poco él, que no ha salido él, ha salido su voz diciendo mira qué día tenemos hoy y es una historia de creo que de ayer. Y el resto de historias, bueno, son historias así típicas, bonitas y de animales y cositas así, ¿no? Bueno, duré dos horas y media o tres. Es decir, es que no pudo estar más. Si es que demasiado aguantó dos horas y media o tres por el padre. Porque la boda del padre, pero qué lástima, ¿no? Un evento tan esperado que tú querías hablar, que querías disfrutar de la gente y tener que estar justo ese día mal, ¿no? Me tuve que ir a casa porque estaba hecho un trapo, ha desvelado Diego, sobre cómo estuvo durante la celebración nucial de su padre. Después de pasar unos días complicados, hoy ha tenido fuerzas para contar cómo se encuentra y cómo ha vivido este fin de semana, barajando la posibilidad de acudir al hospital si no mejora. El joven no quería perderse el enlace matrimonial de su padre con Marta López Álamo, evento que consideró a la llegada de la basílica como la más real y más bonita que ha tenido su progenitor. Bueno, aquí le está dando un zasquita a Macoque, ¿no? Estamos todas las familias, dijo emocionado antes de entrar en la iglesia donde Matamoro estaba uniéndose en matrimonio con la modelo. Otra pullita, en este caso Anita Matamoro, ¿no? Estamos todas las familias, pero claro, es verdad que Anita Matamoro, independientemente de que no haya sido el mejor padre del mundo, es cierto que yo que ella hubiera ido, yo que ella hubiera ido. Tampoco estoy en la relación para saber exactamente qué es lo que yo haría, pero no sé, al final, yo sé, es verdad que no ha sido el mejor padre del mundo, pero entiendo que no ir a la boda de tu padre, también un poco auspiciada por tu madre Macoque, entiendo que al final en los últimos años se ha dejado llevar mucho por la madre y tiene enquistado al padre más de lo normal, diría yo, ¿no? Independientemente de que sabemos que Kiko Matamoro, pues, no ha sido el mejor padre, pero que, bueno, ha pedido por activa, por pasiva, incluso de forma pública, perdón, a todos sus hijos. De hecho, tampoco se lleva muy bien con Laura y con Diego y, bueno, la relación las ha encausado bien, ¿no? Y, por aquí, la única que declinó a la invitación fue Anita Matamoro, que decidió poner tierra de por medio e irse a Barcelona por motivos de trabajo. La influencer asistió al Primavera, al Festival Primavera Sound, celebrado en la ciudad Condal, patrocinada por Pepsi, algo que para ella ha sido como cumplir un sueño. A ver, que sí, que yo entiendo que pueda justificarlo de mil maneras, que, bueno, que tenía un evento, que yo soy influencer, pero, a ver, las cosas importantes son las cosas importantes. Insisto, yo no estoy dentro de la familia para saber si lo ha hecho del todo bien, del todo mal. Me puedo perder incluso cosas que no sé que justificarían el no haber ido y yo diría, ostras, pues sí, Anita, has hecho bien. Pero visto desde fuera, claro, la información que tenemos, claro, como ella es una persona que no habla de estos temas, pues no lo podemos saber. Y Mako, ¿qué? Habla a su manera y tergiversándolo todo también, que tampoco nos podemos fiar de ella, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. No sé qué pensáis de Diego Matamoro, que pueda tener vosotros alguno que sea médico, que más o menos entienda por lo que nos acaba de decir, calambres incluso, que había dicho también, vómito, taquicardia, creo que había dicho, ¿no? Creo que había dicho taquicardia, que era lo que más me ha dejado un poco en shock, ¿no? Creo que dijo taquicardia, ¿no? Arritmia, arritmia, perdón. Uf, no sé, no sé. La verdad que lo veo chungo, ¿eh? Debe de ir al médico. O sea, yo es que no me lo pensaría. Que sinceramente... Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.